Entonces, nos vamos con más contagiados, más famosos contagiados. Anaí está contagiada con su esposo Manuel Velasco, desafortunadamente. Puso una historia en su Instagram hace un par de días de que ya se están tratando, pero pues siguen contagiados. También la que estuvo contagiada fue Maribel Guardia. Y pues ella dijo que ya se iba a Costa Rica a ver a su mamá y que no la iba a abrazar, que no iba a estar cerca muy de ella hasta que su mamá estuviese vacunada. Pero pues esta fotografía muestra lo contrario, que al parecer es una fotografía reciente de ahora de su ida a Costa Rica. Y pues, bueno, no cumplió, a pesar de que apenas acaba de salir del virus. Y cabe mencionar, Rubí, que esa señora al parecer no es su mamá biológica, biológica, pero aparentemente la crió y es su hermana, pero pues le dice mamá y se refiere a ella como mamá. Y te cuento que también el que recibió ya la vacuna contra este virus fue el Puma, el cantante. Lo compartió todo en su Instagram y dice que estará más dando más, nos estará compartiendo cómo se está sintiendo. Y pues ahí miramos la fotografía donde está siendo vacunado, aunque no sé cómo le hizo, porque pues él no es de la primera línea, ¿no, Rubí? Así es, o bueno, quizá es de las personas que tienen el sistema inmune más bajo, a lo mejor porque ya es considerado de la tercera edad. Pero también hay que recordar que Ricky Muñoz fue de los primeros también en ser vacunados aquí en Estados Unidos. Y él tampoco es doctor, tampoco es enfermero. Muchos lo han criticado, pero puede que haya sido uno de los voluntarios. Sí, te cuento, fíjate, Rubí, justamente aquí tengo la fotografía de Ricky Muñoz y lo compartimos también en nuestro Instagram. Es por eso que te invito a que te suscribas, que nos des follow a nuestro Instagram. Ricky Muñoz recibió esta vacuna el 22 de diciembre, lo compartió en su Twitter y obviamente cuando lo compartió, pues la gente lo empezó a cuestionar, que cómo era que la había obtenido si pues él no era trabajador de salud. Y él dijo que uno de los centros que estaba vacunando, pues le quedaron vacunas, que no fueron la gente que se debería de vacunar. Y pues él lo miró en Facebook ese post y pues fue y lo vacunaron y irá por su siguiente dosis pues muy pronto. Y pues nos estará compartiendo cómo se siente y así. Y fíjate, Rubí, que no es el primero que recibe la vacuna porque sobra esta vacuna, porque muchos no se quieren vacunar. También unos tiktokers fueron vacunados en Washington, D.C. Fueron a un supermercado y había una farmacia ahí y había vacunas porque iban a vacunar a los de la primera línea. Y nuevamente no quisieron la vacuna y a estos muchachos le dijeron tú quieres la vacuna y dijeron sí. Y lo están compartiendo todo en su tiktok, que nada más este poquito dolor de brazo, poquito dolor de cabeza y ha sido todo. Así que pues síguenos en Instagram si no nos sigues para que te enteres de todo lo que sucede al instante, Rubí. Y pues de mi parte es todo. No sé tú que tengas algo más que agregar. No, nada, eso es todo de mi parte también. Nada más invitarlos a que todos nos sigan en nuestras redes sociales, en su red social favorita, nos pueden encontrar en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Facebook. Ustedes lo nombran, ahí nos buscan y ahí nos encuentran. Así es, muchísimas gracias Rubí Limón. Y acuérdense, suscríbanse y prendan la campanita de notificaciones. Todos los viernes nos vemos por aquí a las 5 de la tarde y todos los lunes a las 5 de la tarde también con Envivoreando para que te enteres de los artículos más interesantes de nuestra revista semanal que la puedes encontrar en las paradas de autobuses, afuera de los supermercados, afuera de las licorerías. Y pues, bueno, sin más, pues ya nos despedimos. Ahora sí, bye Rubí, que tengas un buen fin de semana. Igualmente, feliz fin de semana para ti y hay que seguirnos cuidando, amigos.